Clasita de Rap NB Yeah, yeah, Nickox NC Clasita de Rap Producciones Ah, sí, sí Tranquilo en el Ibil miro televisión Esperando ese mensaje pa' poder salir hoy Yo sé que a vos eso te molestó Pero no me importó Porque hoy cae la noche y sé qué hacer Quise no salir pero me cansé Vos serís ahí mintiéndome Yo sigo la mía, nunca cambié Nunca cambié Mami, eso no es lo que yo busco Al momento débil le pusiste brusco Eso en mi vida yo no lo introduzco La correa no detiene a este expluto Yo busco ser alguien más Más tranqui, más bueno y capaz De lo malo yo sé escapar Por eso cuando te veo Más lejos no más Ya no pierdo en el juego Si no estás Yo no me quedo Yo sé que lo nuestro no está bien Y esta vez mi culpa fue Pero vos no me juzgues Pero vos no me juzgues Porque lo hiciste también Tú también lo hiciste Si yo lo hago te enoja Si vos lo hacés Te pones triste Para mí no es un chiste Y viste cómo te pusiste Mami, tú también lo hiciste Si yo lo hago te enoja Si vos lo hacés Te pones triste Para mí no es un chiste Para mí no es un chiste Y viste que no dististe Porque hoy cae la noche Y sé qué hacer Quise no salir Pero me cansé Vos seguís ahí Mintiéndome Yo sigo la mía Nunca cambié Nunca cambié No